Dios protege a Ismael ¿Quién habría pensado que Abraham y yo tendríamos un hijo a nuestra edad? Pensaba Sara, mientras amamantaba a Isaac. Pero Ismael, el hijo de Agar, se burlaba de Isaac, y a Sara no le gustaba. Líbrate de ellos, le dijo Abraham. Ordena a Agar que se marche y que se lleve a su hijo consigo. Abraham se sintió muy dolido. Ismael era su hijo. No te preocupes, le dijo Dios, yo cuidaré de Ismael. De manera que Abraham dio a Agar comida y agua y ellos partieron. Al cabo de un tiempo se les acabó el agua y Agar supo que iban a morir. Dejó a Ismael debajo de un arbusto y se apartó de él. No puedo ver cómo muere mi hijo, sollozó. Pero Dios escuchó el llanto de Ismael. Un ángel habló a Agar. No tengas miedo, Dios conoce tu situación. Toma a Ismael de la mano y sigue caminando. He prometido engrandecerlo. De repente, Agar vio un pozo, fue hasta él y le trajo agua a Ismael. Dios cuidó de Ismael mientras crecía. ¡Gracias!